Seguimos en Día a Día y estamos recibiendo a alguien que ya es común verla en esta casa porque por suerte, por cuarta edición, se va a realizar el V-Women este 7 de octubre. Tiene que ver con un super evento que nuclea a varias emprendedoras mujeres de nuestro país. Obviamente, si son emprendedoras, son mujeres. Un detalle, no menor. A esta hora de la tarde ya uno, viste, no sabe lo que dice. Oye, Fidel, estás perdonada. Sí, te agradezco mucho, me lo merezco. Por eso es un placer recibir en Día a Día nuevamente a Paola García y a Soledad Angelillo. Gusto de que estén chicas acá. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Ya soy de la casa. Soledad no habías venido nunca. No, nunca, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, obvio, día a día. Día a día. Ciero todo eso, ay, qué suerte. Bueno, fuera de broma, chiquilinas. Bueno, le hablaba a Paola hace un instante, nada más que es un éxito porque ya por cuarto año consecutivo se realiza este evento que para quienes aún no conocen de Big Woman, contales, por favor, qué es lo que hacen este 7 de octubre. Bueno, este 7 de octubre hacemos la cuarta edición de Big Woman, que es un evento, como vos decías, para mujeres emprendedoras, que yo creo que el gran diferencial que tiene Big Woman es que son historias de mujeres reales. Que a mí me pasaba que muchas veces acá en Uruguay veíamos eventos para emprendedores que están buenísimos, pero con speakers que quizás te enseñaban un montón de cosas desde lo profesional. Cómo manejar tus redes, cómo manejar tus finanzas. Pero faltaba esa conexión de decir, estoy escuchando algo que me está pasando a mí. Sentirse identificadas. Esa cercanía de historias reales, de la experiencia de una mujer que por algún motivo tuvo que emprender, ya sea porque no estaba conforme con su trabajo y tenía otra pasión, o porque la vida misma la hizo emprender. Entonces, ese creo que es el gran diferencial de Big Woman. Exacto. Bueno, por supuesto, quienes vayan allí van a ver, como decís vos, todas las realidades, las buenas y las malas, porque tal vez el desafío de emprender es que te puede llegar a generar algún tipo de temor, pero una vez que estás metida en ese mundo, la satisfacción y el orgullo que te da por uno mismo meter tanto trabajo, tanto tiempo a algo que realmente sabés que es fruto únicamente de lo que vos realizás, debe ser totalmente distinto. Ahí está la diferencia. Y ese es empoderamiento, eso de esa compañía, esa red de contención, de decir, se generan lazos comerciales, pero también personales, y tanto para las chicas que hablan, que son las speakers, quizás algunas es la primera vez que hablan en público, porque tienen su emprendimiento y todas tenemos una historia para contar. Entonces, creo que desde ese lugar, Big Woman creció, que yo siempre digo, se me fue de las manos, porque empezó como una inquietud personal. Bueno, eso te iba a decir, esas inquietudes de las que estás hablando son las que dieron punta pin inicial para que surja. Sí, yo soy organizadora de eventos y me pasaba eso, me pasaba de que también emprender... Y si esto me ha hablado hace detalle. Sí, emprender desde ese lugar es complicado. Entonces, además de que siempre organizé eventos para otros, yo quería tener un evento que reflejara un poco también lo que soy. Entonces, así nace, pero nace que vinimos a la primera edición a ver qué pasa. Y ese a ver qué pasa fue creciendo, fue creciendo, cada vez fueron más las mujeres que se fueron acercando y hoy ya somos una comunidad. Me encanta. Mirá, Sole, por ejemplo. Vamos a hablar, Sole, porque te veo ahí con ganas de nuevo. No, yo no estoy escuchando atentamente, aprendiendo. ¿Qué significa para vos ser parte de esta nueva edición? No, a mí me encanta. Este Pau de la primera edición me llamó, me contactó. Nosotros nos dedicamos a la ambientación de eventos inmobiliarios, entonces me contactó para que haga los... para que arme los VACs, donde hablan las speakers. Y bueno, siempre tuvimos una relación laboral. Y bueno, me encantó, o sea, fui a un par de... porque a veces coincide que nosotros también trabajamos en los mismos días. Ser emprendedora es eso también. No hay día, no hay horarios. Y bueno, me encantó. La vez pasada pude asistir y bueno, ese feedback entre mujeres que se da, como ya decía, no solo en el tema de negocios, sino también personales, que hay muchas amistades y vivencias. Después te quedás con esas amistades, con esos contactos y está buenísimo, ¿no? Porque entre todas nos ayudamos. Cuando decís, se me fue de las manos. Bueno, ¿cómo ha mutado de una edición a otra este evento? ¿Y cómo sigue mutando? Pensando en esta cuarta edición y ya te digo que nos vamos a ver el año que viene, ¿no? Nos vamos a ver el año que viene, seguro. Y muchos más. La verdad que fue mutando de una manera que, como te decía, me pasa de que a veces yo ya es como que mi goma es de todas porque también lo diferente que tiene este evento, que todo lo que pasa en el evento, Sole con la ambientación, el coffee, todo está hecho por mujeres emprendedoras. Desde la conducción, que te acordás que en aquel entonces era, bueno, ¿cómo lo implementamos? De cada edición salen dos anfitrionas. Y esas anfitrionas van a ser las que conducen el evento siguiente. Entonces, como que siguen siendo parte y está esa cercanía que te digo. Es escuchar a alguien que le pasó lo mismo que a mí y a ver cómo lo hizo. Porque también el mundo emprendedor, una vez que uno entra a este mundo que es divino, te encontrás con historias de que muchas veces cuando empiezan a emprender no tienen el capital para decir, bueno, contrata un diseñador gráfico, contrata... Bueno, ese es un tema, ¿no? No. Entonces, a ver, estoy escuchando a alguien que le pasaba lo mismo que a mí, a ver cómo lo resolvió. Con sus aciertos, con sus errores. Entonces, se genera esa cercanía. Y eso de decir, bueno, no es tan tremendo lo que me está pasando a mí. No pensar que se puede emprender solo si contás con un capital, ¿no? O sea, seguramente le puedas encontrar la vuelta. A ver, una vez que empezás a caminar, seguro que podés. Y yo siempre digo, lo profesional y la ayuda de un profesional es más que bienvenida. Pero queríamos enfocar este evento desde otro lugar. Que fuera más desde esa experiencia, de esa cercanía, de esa conexión que se da entre las mujeres y que es necesaria. Porque a veces, me pasa a mí, que a veces como organizadora llego agotada al evento. Y cuando salís de ahí, salís con una dosis de energía y unas ganas de comerte del mundo. Lo da todo, Pau, ¿eh? Me consta. Que ayuda y que sirve para poder seguir emprendiendo. Entonces, bueno, nada. La idea es seguir sumando mujeres emprendedoras. Y que las que van como oyentes en esta edición puedan ser speakers. Todas tienen algo para contar. Y de verdad que te encontrás con historias que realmente son dignas de admirar. Sinceramente. Pau, ¿considerás que están en su mejor momento? Hablo del emprendedurismo en general. Que tienen el respaldo también del mercado. Que la gente se anima más a comprar hoy por hoy a las emprendedoras que de pronto a multinacionales, a empresas grandes consolidadas, a las grandes superficies. Sí. ¿Qué visualización tenés de lo que viven? Sí, sí, sí. Sabés que además, esto que hablábamos, se generan conexiones entre ellas. Por ejemplo, yo diseño mi ropa y tú haces fragancias. Bueno, entonces congeniamos, me haces las fragancias para mi ropa y entre todas nos ayudamos. Seguro que sí. Hasta a mí me cambió esa percepción de ver y de comprarle a emprendedoras. Porque uno va haciendo ese camino y lo vas formando. Es así. Sí, es así. ¿Cuántas mujeres hay detrás de Be Woman? ¿Cuántas mujeres se espera también para este 7 de octubre? Mujeres, mujeres en el equipo, una. Claro, yo te iba a decir, bueno. Bueno. En la organización, una que se multiplica por mil. Porque todavía soy la que respondo, todo, todo. Pero hay una red de mujeres. Por ahí ya se te fue de las manos. Ya se me fue de las manos. Por ejemplo, en cada edición son 6 speakers con participaciones especiales también de algunas chicas. Porque claro, ya tenemos speakers cerradas para dentro de un año. Ah, claro. Aunque genial. Sí, sí. Entonces, bueno, tratamos como de apretarlo a lo máximo. Pero te diría que en un evento sí tenés 10, 12 emprendedoras que presentás por evento. Pero acá lo importante, tienen que saberlo ustedes, es ser parte. O sea, si tú sos emprendedora, si tenés ganas de serlo y no te animás, si necesitas esa palabra que te ayude a tomar la decisión, bueno, este evento puede ser tu lugar. Por eso lo que queremos ahora es invitarte, decirte acá oficialmente, bueno, tal día, tal hora, en tal lugar, tenés a este gran emprendimiento que te va a dar ese empujoncito para que vos te tires al agua sabiendo de que vas a tener un salvavidas que en algún momento te va a ayudar. Pago, haz la invitación, por favor. Bueno, este es sábado 7 de octubre a las 10 de la mañana en World Trade Center, Sala Tempus. Nada, el costo de la entrada es muy acorde a lo que es el público emprendedor. Tratamos de que sea así. Todavía Big Woman no tiene gran apoyo económico. El evento en sí mismo es un emprendimiento. Así que, bueno, las esperamos a todas. Quedan muy pocas entradas, que eso está buenísimo. Pero, bueno, todavía algunas nos quedan. ¿Ha participado gente conocida como la hija del profe? ¿Sabías? No, que profe Serra. ¿Vas? Sí, estuvo. Alejandra Serra fue speaker en la edición pasada. Qué bien. ¿Era fotógrafa? No. Hay una hija del profe que es fotógrafa, no es ella. No, ella además hace toda la parte de remeras, tazas. Ah, qué lindo. Ah, tiene un emprendimiento de serigrafía por ahí. Exactamente, tiene un emprendimiento que se llama SA, Taller Creativo. Y en esta edición va a ser anfitriona. O sea, que va a estar conduciendo el evento a Alejandra Serra. ¿Qué te parece? Te le mandamos un beso grande. Espectacular. Bueno, Pago, si te quedó algo en el tintero, por favor, tenés día a día para... Traje unos obsequios. No me referías a eso, pero bueno. Vos sabés que atrás de cámara están pasando cosas. Entonces, vamos a limitar los regalos a la gente que está al aire. A la gente que está con nosotras acá. Sí, a la gente que es un emprendedor. Bueno, esto es un souvenir del evento que hicimos en agosto. Que fue Big Woman Fest. Que en realidad fue como una pata de Big Woman, como un after office. Un poco para charlar, para juntarse, para que se conozcan entre las emprendedoras. Para un brindis. Hablame, emprendedoras. Mirá, la bolichita todo. Qué grande, me encantó. Y después tenemos un obsequio de las esencias, que es una emprendedora que hace unas fragancias espectaculares. Qué lindo. Que fue quien creó el aroma de Big Woman. Porque tenemos aroma propio. Aroma propio, ¿verdad? Aroma propio, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, les manda para ustedes también Yamila de las esencias. Qué genial. Decime los nombres de las emprendedoras. Las esencias. Y, bueno, y este es nuestro. Está, perfecto. Con la etiqueta de Alejandra esa. Yamila y Alejandra. Bueno, gracias por los regalitos a todas las chicas que se animan a emprender. Nuestro mensaje de aliento. Y, por supuesto, lo tenés clarísimo, Pau, que las puertas están abiertas. Muchas gracias. Te venís, invitamos, ayudamos a difundir que desde nuestro lugar es lo que podemos hacer para que la gente se siga uniendo y generar más fuerza de todas las mujeres emprendedoras. Y nos veremos en el próximo. Un placer y gracias. Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Querés agregar algo más? No, nada más. Encantada de estar acá acompañando a Paola. Las mejores decoraciones. Sí, ya notamos todos los teléfonos, el Pau ya lo tengo. Para cualquier cosa hay que estar atentos. Y redes. Exactamente. Y atentos redes también. Por supuesto. Chiquilinas, ha sido un gusto de que estén el día a día. Un beso grande a todos quienes vayan a participar. Y, bueno, seguramente el año que viene ya nos vienen con las repercusiones del éxito que va a ser este sábado. Por supuesto, y los esperamos. Gracias por los regalitos para Rosario y para mí. Muchas gracias por los regalitos. Por suerte tenemos doble botella de champagne. Compartimos mitad y mitad. A no ser que él nos convide con algo de lo que viene ahí. No creo, no creo, no creo. Ahí podemos canjear. No creo, no creo que haya una negociación posible. Había un arquero en Venezuela, arquerazo, Dudamel, se llama el apellido. Pero bueno, gracias. Con estas palabras, Miguel, despedimos. Gracias. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa en día a día. Ya regresamos. Tenemos más para compartir en esta tarde de viernes. Y yo no tomé nada todavía. ¡Junto a vos!